Sé que no, que no podré borrar tu nombre de mi mente Aunque yo lo intente, sé que soy Cuantas horas de más, el pasatiempo aquel que tanto te divierte Pero hoy, te lo voy a decir, ya me armé de valor, yo ya no quiero verte Y si quieres amor, tendrás, y si quieres un poco más Tendrá que ser a cambio, y si no quieres, vete A cambio de qué, de despertar en mí, de recorrer mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo yo pueda sentir que nuestro amor se encarna A cambio de qué, de despertar en mí, de recorrer mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo yo pueda sentir que sigo siendo amada Sé que no, que no podré borrar tu nombre de mi mente Aunque yo lo intente, sé que soy Unas horas de más, el pasatiempo aquel que tanto te divierte Pero hoy, te lo voy a decir, ya me armé de valor, yo ya no quiero verte Y si quieres amor, tendrás, y si quieres un poco más Tendrá que ser a cambio, y si no quieres, vete A cambio de qué, de despertar en mí, de recorrer mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo yo pueda sentir que nuestro amor se encarna A cambio de qué, de despertar en mí, de recorrer mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo yo pueda sentir que sigo siendo amada De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama